Ya comencé a grabarla, solo hay cuatro, Jacqueline, Kevin, Melissa y Ricardo. En el chat de WhatsApp, bueno, ustedes lo puedan ver ahí también, les acabo de enviar un mensaje y debido a la inasistencia que están teniendo, pues solo con algunas personas que sí me pidieron permiso, voy a compartir la conferencia. Con los demás, no. Y esas personas tampoco tienen derecho a hacerme preguntas de cómo hacer la tarea, porque no han estado presentes en la conferencia y porque no han reportado el motivo por el que no han estado presentes. Así es de que voy a comenzar a hacer eso desde ahora en adelante para que ustedes tomen conciencia de que tienen que estar en las clases. Entonces, let's see, por lo pronto, pues, solo hay cuatro, pero ustedes han sido responsables, así que, pues, mi obligación es darles la clase a ustedes, ¿ok? Let's see, we're going to start then. And voy a comenzar a compartir acá la presentación para esta clase. Ok, ok, ahí la tenemos. Entonces, dice, describing daily routines and lifestyles, ¿ok? Vamos a comenzar a hablar de eso, de prácticamente rutinas diarias, de cosas que nosotros hacemos cotidianamente en nuestra casa y también eso lo vamos a unir con cosas que se hacen cotidianamente en los trabajos, en los empleos. Ok. Aquí está la competencia del curso y en the content, ¿right? Contenidos de lo que vamos a ver ahora. Tenemos ahí, la primera va a ser una serie de questions, de preguntas. Tenemos daily routine connectors. ¿Cómo conectar esas ideas? Cuando nosotros estamos hablando de lo que hacemos, ¿cómo las conectamos? Examples. Le voy a dar algunos examples acerca de eso. Vamos a, también a la parte de practice, vamos a practicar, vamos a hacer una práctica y luego pues les voy a dar los lineamientos para las main activity o la actividad principal que ustedes van a desarrollar para esta semana. Voy a comenzar preguntándoles así rapidito y quisiera que lo pongan en el chat todas las personas que están presentes también para, para interactuar. Quiero que me digan alguna actividad recurrente que ustedes hacen por la mañana. Escríbanla en español por el momento. Escríbanla en el chat y la mandan. ¿Alguna actividad recurrente que ustedes hacen por la mañana? Ok. Kevin dice bañarme, ya que alguien irá a trabajar. Sandra hace ejercicio. Very good. Ricardo dice desayunar. Excelente. Faltan, ¿cuántas personas sabemos? Somos cuatro, ¿verdad? Saben, bueno, cinco por todos. Y Melissa dice cepillarme mis dientes. Very good. Excelente. Esas son entonces las actividades recurrentes que ustedes hacen por la mañana. Ahora, hay una forma bastante fácil de decir eso en inglés. Ok. Por ejemplo, voy a escribirlo también en el chat. Todos pongan ahí. Dice Kevin bañarme. Bañarse sería take a shower. Ok. Tenemos ahí, dice Jacqueline, ir a trabajar. Eso sería, ups, perdón. Eso sería go to work. Ya. Sandra dice hacer ejercicio. Workout. Eso es hacer ejercicio. Bueno, Ricardo dice desayunar. Have breakfast. Y Melissa dice cepillar mis dientes. Que es brush my teeth. Yeah. Brush my teeth. Entonces, esas son las actividades que ustedes acaban de mencionar. Take a shower. Tomar un baño. Go to work. Ir a trabajar. Workout. Hacer ejercicio. Have breakfast. Desayunar. Brush my teeth. Cepillarme los dientes. Actividades diarias. Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Let's see. Ok. Dice acá. What do you do when you first? When you first when you wake up? What do you do first when you wake up? Esa es la pregunta. What do you do first when you wake up? Yeah. ¿Alguien me puede dar la respuesta a esa pregunta? A la primera. Dice. What do you do first when you wake up? Esa de acá. Me dicen si le comprenden la pregunta. Que me la diga así por audio. Significa esto. Ajá. Dice que como que es lo primero que haces al levantarse, ¿no? Very good, Kevin. Bueno, ahí está. Kevin ya nos aclaró qué es lo que dice. Por si alguien no lo había captado. What do you do first when you wake up? ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes me pongan en el chat qué es lo primero que hacen al levantarse. Esta vez sí. Utilicen internet o algo ahí para investigar cómo se dice eso si ustedes no saben cómo decirlo. Les voy a dar unos tres minutos para que hagan eso. ¿Qué es lo primero que haces al levantarse? Gracias. Hola, hola, hola. Bueno, Kevin dice, I drink water. Ricardo dice, tidy up my bed. Very good. Lo demás. Melissa dice, también I drink water. Jacqueline dice, I wonder if I really need to go to work. I guess, yes, you need to go to work. Sandra says, off the alarm. Okay, very good, Sandra. Okay, excellent. So, basically, Kevin and Melissa, they drink water. Okay, ellos beben agua. Ricardo, tidy up my bed, dice, o sea, ordenar mi cama, dice Ricardo. Jacqueline dice, I wonder if I really need to go to work. Se pone a preguntarse si realmente necesita ir a trabajar. Yo creo que sí. Sandra dice, off the alarm. Apagar la alarma. Very good, Sandra. Okay, excelente, todos. Vamos a continuar. Dice aquí, what do you do after university? ¿Qué haces after university? ¿Ya? ¿Qué haces after university? Vamos a ver. Ahorita vamos a hacer algo rapidito acá. What do you do after university? Vayan pensando eso. ¿Qué haces after university? Mientras yo hago una cosa aquí rapidito. ¿Ok? Vayan pensando eso, please. Piensen lo que haces after university y si es posible, pues pónganlo por ahí. Вторamente. Go to eat, very good. Excelente, go to eat. Mira como que sea. Dice Ricardo, I go to the bathroom, ir al baño, very good, excellent, Kevin dice, I rest in my house, very good, descansar en la casa, Melissa, go to my work, Melissa se va para el trabajo, very good, excelente, falta una persona, nada más, yes, one person, one person is missing, come on, come on, come on, come on, Melissa go to my work, okay, falta quien falta, Jacqueline, Kevin, Melissa, Ricardo, Sandra, Sandra falta, Sandra, what do you do after university, Oh, okay, okay, no problem, bueno, vamos a ver, entonces tenemos presente aquí a Kevin, lo voy a anotar por acá, a Ricardo, Sandra, Jacqueline, y Melissa, ok, excelente, vamos entonces a continuar, Sandra, no se preocupe, vamos a continuar, mientras usted arregla ahí el ser, ok, siguiente pregunta dice, what do you do at night, what do you do at night, ya, creo que no necesito decirla en Spanish, ustedes entienden que es, what do you do at night, ok, para esa, voy a pedirle este, ah, dice Jacqueline, sleep, very good, excelente, or work, sleep or work, very good, Jacqueline, Sandra dice, go, go, go with our friends, para salir con los amigos, sería, go out with friends, go out with friends, dice Kevin, I watch TV, yo veo televisión, very good, excelente, bye, vamos a ver la otra, dice, la otra pregunta, what is the last thing that you do in your day, the last thing that you do in your day, read a book, dice Ricardo, ok, Ricardo, the last, eso lo hace at night, Ricardo, at night, yes, yes, ok, perfect, so, ahora vamos con la otra pregunta, la última, what is the last thing you do in your day, la última cosa que haces en tu día, what is that, what is the last thing you do in your day, Ricardo dice, listen to music, very good, Ricardo, I brush my teeth, this is Kevin, Jacqueline, this is work, quien más, uh-huh, quien más, quien más, what is the last thing you do in your day, Ricardo dice, listen to music, very good, Ricardo, a-huh, en más, Melissa dice, I do my homework, very good, Melissa, excellent, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar, dice, daily routines, wow, Sandra dice, my homework, hace la tarea, very good, Sandra, bueno, tenemos acá entonces, daily routines, y tenemos, at hour, after, first, in the morning, then, and finally, ya, por ejemplo, cuando yo digo at hour, ahí me refiero a, a determinada hora, por ejemplo, yo puedo decir, I wake up, que es levantarse, at, 7 a.m., como un ejemplo, right, I wake up at 7 a.m., ya, y lo dejo ahí, me levanto a las 7 de la mañana, luego está after, yo puedo decir, after, esto es para conectar las oraciones, after, después, I brush my teeth, por ejemplo, después me cepillo los dientes, ya, ahora, o, o podría ser, en vez de decir, después me cepillo los dientes, podría ser, first, I take, a shower, primero tomo un baño, podría ser, también podría decir, in the morning, I have breakfast, en la mañana, desayuno, right, luego dice, then, que then quiere decir, después, I go to work, después de desayunar, supuestamente, después, I go to work, me voy para el trabajo, digamos que, finally, lo último que yo hago, este, durante el día, finally, I go to sleep, me voy a dormir, supongamos, algo así, se fijan, que fácil conectarlo, es como digo, I wake up, at 7 a.m., at 7 a.m., me levanto a las 7, luego digo, after, I brush my teeth, después cepillo mis dientes, o digo, first, I take a shower, primero tomo un baño, luego, in the morning, I have breakfast, en la mañana, desayuno, fíjense bien acá, y quiero aclarar aquí, que para decir desayuno, no es, este, como I eat, me como el desayuno, sino que es, I have, ok, utilizar eso de have, I have breakfast, then, I go to work, después, me voy a trabajar, finally, I go to sleep, y por último, me voy a dormir, ok, así de fácil, es para conectar, con estos que tenemos acá, te voy a dar clear, y vamos a continuar, aquí tenemos, algunos examples, por ejemplo, go to the university, yo puedo decir, I go to the university, in the morning, ahí estoy, lo puedo utilizar también, al principio de la oración, o al final, I go to the university, in the morning, go home, aquí estoy utilizando after, after school, I go home, después de la escuela, me voy para la casa, luego aquí con get up, get up, significa levantarse, ok, hay dos cosas, wake up, es despertarse, o sea, cuando abrir los ojos, y get up, es levantarse, ya, son diferentes, get up, I get up, at 5, 10 a.m. in the morning, me levanto, a las 5 y 10, en la mañana, ahora con brush my teeth, que eso es, cepillarse los dientes, I brush my teeth, at 5, 15 a.m., que se empillo los dientes, a las 5 y 15, take a shower, ahora con tomar un baño, then, I take a shower, at 5, 20 a.m., luego, tomo un baño, a las 5 y 20, de la mañana, ya, go to bed, finally, o sea, finalmente, I go to bed, at 10 p.m., me voy a dormir, a las 10, wake up, y dice, esto como cual, levantarse, first, I wake up, at 5 a.m., every morning, ya, primero me levanto, a las 5 de la mañana, todas las mañanas, son más ejemplos, ahora tenemos otras formas, de cómo conectar oraciones acá, por ejemplo, tenemos en, por ejemplo, yo puedo decir, I take a shower, and brush my teeth, ya, tomo un baño, y, me cepillo los dientes, luego tenemos ahí, ya no tenemos solo after, sino after that, after that, after that, yo puedo decir, I get dressed, me he visto, ya, I get dressed, quiere decir, me he visto, me pongo la ropa, ya, after that, I get dressed, después de eso, me he visto, luego, after a while, o sea, después de un rato, after a while, I have breakfast, después de un rato, desayuno, ya, in the evening, evening es, por la tarde, ok, in the evening, que puedo decir, in the evening, I rest, o I have a nap, I have a nap, eso de have a nap, quiere decir, tengo una siesta, in the evening, por la tarde, tengo una siesta, te puedo decir, then, then, I do my homework, después, hago mis tareas, I do my homework, ya, si, se, está, 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 super easy, bastante fácil, right, está bastante fácil esto, eh, solo vamos conectando así, con lo, con la actividad que nosotros hacemos, no olviden siempre poner el, hay, que ese, hay, quiere decir, yo, yo, ok, porque estamos hablando de, mi persona, voy a hablar acerca de, mi persona, ok, entonces, tenemos que decir, I, siempre que yo diga, after that, I get dressed, veanme visto, yo tiene que ir el, I, I, I get dressed, luego, after a while, I have breakfast, después de un rato, yo desayuno, I have breakfast, ya, in the evening, por la tarde, I have a nap, siempre con el, I, toma una siesta, etc, etc, no olviden eso, en inglés siempre se tiene que poner, ok, Ricardo, dígame, I have a question, chef, eh, verdad que cuando, es decir, en la parte, en la primera donde dice, and, I take that shower, ahí ya no, es decir, cuando ponemos una coma, no podemos volver a poner, el I, verdad, cuando ponen una coma, si, eh, pongo de ejemplo, no sé si, lo puso de, after that, after that, y coma, no menciona el I, como el yo, al inicio, no sé si lo voy a entender, after that, en qué parte, en esta que tengo acá ahorita, sí, aquí dice, after that, coma, y digo, I get dressed, me he visto, verdad, vaya, eso es así, mira, si tú, por ejemplo, vas a poner un, porque estos son conectores, es para conectar las ideas, voy a, voy a escribirlo acá arriba, voy a ponerlo en blanco, pero no, pero en blanco no se va a ver bien, lo voy a dejar así, como está en rojo, yo digo, after that, después de eso, I get dressed, I get dressed, and, comb, por ejemplo, comb, my hair, ya, vaya, si te fijas, uy, en esta que acabo de poner acá, pero no, no se ve bien, creo, voy a darle, voy a borrar aquí, las que tengo ahorita, o no, no, no las quiero borrar, porque, si se ve bien, se ve, la puedes ver, si, si, se ve, vaya, chivo, dice, after that, I get dressed, and comb my hair, comb, es, peinarse, right, entonces, si te fijas ahí, después de after that, que es lo que yo estoy utilizando, para conectar, si pongo la coma, luego digo, I, me menciono yo, get dressed, me he visto, como voy a conectar, las dos ideas de un solo, entonces, yo, como la estoy conectando con, and, y digo, and comb my hair, ya, si como estoy diciendo, and comb my hair, ahí dije dos cosas que hago, pero solo puse, I, una vez, ahora, por el contrario, si yo digo, after that, I get dressed, ya, y después, si yo, por ejemplo, empiezo mencionando, at 8 a.m., ya, ya, ya me pasé, ya, utilicé otro conector, digo, at 8 a.m., a las 8 de la mañana, ahí, si tengo que volver a decir, I, ya no solo puedo decir, por ejemplo, a las 8 de la mañana, desayuno, at 8 a.m., half breakfast, no se puede, tengo que decir, at 8 a.m., I have breakfast, ya, si la conectas así con n, si se puede, que no pongas coma, para decir la otra acción, pero si utilizas otro conector, y ya pasó más tiempo, si tienes que volver a decir, a poner el I, no sé si respondí a tu pregunta, sí, licenciado, gracias, ok, good, vaya, faltan 10 minutos aquí, para que se apague esta sesión, creo que vamos a tener que volver, a conectarnos otra vez, así que, ya saben, se conectan ahí, si se cierra, aquí hay otros ejemplos, dice, after that, I do exercise, después de eso, hago ejercicio, o, se puede decir, I work out, como les ponía anteriormente, se puede decir, I do exercise, o I work out, ok, then, aquí tenemos el then, que es después, I have lunch, esto es almuerzo, I have lunch, luego tenemos, and, I have dinner, at 7 pm, and, I have breakfast, at 6 30 am, a las 6 30 de la mañana, after a while, después de un rato, I do my homework, then, I watch TV, después, veo televisión, ya, in the evening, I play soccer, with my friends, por la tarde, juego, fútbol, con mis amigos, estos son como, más ejemplos para ustedes, y más actividades, como aquí está, por ejemplo, la actividad, do exercise, have lunch, have dinner, have breakfast, do homework, watch TV, and play soccer, esas son las actividades, ahora, me voy a hacer, más pequeña acá, porque, necesito, let's see, que vean esto, aquí tenemos una actividad, y aquí, ustedes lo que van a hacer, es guess the action, adivinar la acción, ya, para esto, dice, try to guess, which is the right action, for the statement, trata de adivinar, cuál es la acción correcta, para la oración, luego dice, do this at night, after a long day, hace esto, o haces esto, por la noche, después de un largo día, qué es lo que hacen, por la noche, después de un largo día, vamos a ver, coméntenlo en el chat, dance, dance, dice Jacqueline, ok, bailar, todavía tiene energía, Jacqueline, para bailar, Kevin dice dormir, very good, sleep, right, go to sleep, ajá, very good, dormir, generalmente, lo que se hace, después de un largo día, que estamos cansados, go to sleep, ir a dormir, go to sleep, es mejor eso, que llorar, ok Jacqueline, go to sleep, es lo que generalmente, se hace, right, go to sleep, ahora bien, bueno, han entrado, otras personas acá, vamos a ver, quién más ha entrado, aparte de las que, voy a dejar de compartir, un momento, quiero actualizar algo, vamos a ver, tenía Sandra, Jacqueline, Melissa, Kevin y Ricardo, han entrado ahorita, para las personas, que entraron tarde, necesito que estén a tiempo, porque hay unos, que hace ratito, acaban de entrar, y ya vamos, ya expliqué bastante, entonces, entren a tiempo, por favor, y si se van a atrasar, por favor, avísenme, antes de que comience, la conferencia, si tienen algún inconveniente, pues, a veces surgen imprevistos, yo entiendo eso, pero tienen que avisarme, por favor, vaya, vamos a ver, entonces, está Tania, sí, Tania, quién más, Sandra, ya la había anotado, Ricardo también, Melissa también, a Kevin también, Jessica, me parece que es la otra persona, Jessica, vamos a ver, ok, vaya, vamos a hacer algo ahorita, con esta actividad, yo voy a, no me cargo acá, esta cuestión, espérenme, permítanme, ok, ya está, entonces, vamos a hacer algo ahorita, yo voy a, yo voy a poner acá, unas, este, preguntas, y ustedes, quiero que ustedes, me las respondan, ok, pero yo voy a elegir a alguien, para, así ustedes, yo voy a elegir a alguien, específico, para que las vaya respondiendo, ok, voy a darle acá, compartir otra vez, la presentación, vamos a ver, entonces, estamos acá, aquí están las preguntas, dice la primera, you do this, when your alarm clock, goes off, in the morning, ya, alguien ya puso ahí, off the alarm, right, apagar la alarma, entonces, es lo mismo, pero tú haces esto, cuando ya, se te apaga la alarma, suena la alarma, que es lo que se hace, eso, eso aparte, me lo va a decir, la siguiente persona, ok, y para eso, yo les voy a compartir acá, esta rueda, donde están sus nombres, y a quien elija ahí la rueda, esa persona, me va a responder, esa pregunta, ok, Jessica, ahí está su nombre, ya, entonces, Jessica, usted, me va a responder, esta parte, you do this, when your alarm clock, goes off, in the morning, hi Jessica, hello, buenos días, morning, en español, o inglés, en inglés, yes, permítame, esas son las otras, miren, que vamos a hacer, estas otras, eso, 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 eso es como, qué hago cuando, me levanto por la mañana, verdad, cuando deja de sonar la alarma, por la mañana, exactamente, yes, ajá, what do you do, Jessica, es que, no sé, cómo se dice, que me levanto, ah, Jessica, por eso, que hay que estar temprano, lo, lo, ya lo hemos mencionado, eso, cómo se dice, si alguien le ayuda, Jessica, aquí, ahí, cómo se dice, es que me estaba fallando el internet, y no logré entrar, ah, ok, bueno, alguien, si alguien me la ayuda, Jessica, cómo se dice, me levanto, please, stand up, stand up, es como pararse, pero levantarse de la cama, get up, get up, eso es get up, very good, entonces, Jessica, ya le dijeron ahí, cómo se dice, sí, sería get up, I get up, I, no olviden el I, I get up, ok, I get up, very good, Jessica, vamos a ver, la siguiente dice, you do this in the morning, because it is the most important meal of the day, ya, you do this in the morning, because it is the most important meal of the day, y eso, me lo va a decir, ya se va a desconectar acá, pero, me lo va a decir, esta persona, ups, ya, Kevin, usted me va a responder esta, Lee, podría poner la pregunta, que no la vi bien, ahí está, dice, you do this in the morning, because it is the most important meal of the day, sería como, I break fast, I have, I have, I have, I have breakfast, very good, Kevin, vaya, miren, falta menos de un minuto para que se, se, se corte la sesión, este, entonces, ahorita lo que vamos a hacer, es que voy a cerrar la sesión yo, y luego nos unimos, en el mismo link que les he compartido, ok, there we go, nos unimos lo más pronto posible, por favor, nos unimos lo más pronto posible,